Aquí está nuevamente tu grupo Sueños de Amor Para todas las cholitas hermosas margaritas Vamos, vamos, Emilio, dale con esa primera guitarra Linas cholitas, bolivianitas, como se baila Margaritay Linas cholitas, bolivianitas, como se baila Margaritay Mueve que mueve ese cuerpito, zapateando Margaritay Santa Cruz Pintis, Yacuibapintis, Tosuricuna yachasca Margaritay Tosuricuna yachasca Margaritay Vamos, don Willy Coca Eli Producciones, Santa Cruz de la Sierra Tiendanquero, Radio Gela Gracias, señor Medrano, por difundir nuestra identidad cultural Tradiciones y costumbres Zapateadito, zapateadito, como me gusta Margaritay Zapateadito, zapateadito, esta es mi vida Margaritay Cochabamba, su criatata, Tosuricuna y Margaritay Potositi, Estalijapintis, Tosuricuna yachasca Margaritay Tosuricuna yachasca Margaritay Saludos para Buenos Aires, Argentina Para Radio Corazón Disco, Radio Bolivia y Mendoza Y para todos los residentes bolivianos En toda Argentina Baila que baile, cosa que goce Con tu grupo, sueños de amor Baila que baile, cosa que goce Con tu grupo, sueños de amor Argentina, Buenos Aires, Tosuricuna y Margaritay Zapateadito, zapateadito, esta es mi vida Margaritay Tosuricuna yachasca Margaritay Tosuricuna yachasca Margaritay Chau, chau, chau Chau, chau, chau Hacé a la escala Tu amiga Dora Pañagua Para toda la gente linda Mucho cariño Tosuricuna yachasca Margaritay Ay mi amorcito Es estos ojos como me gusta Es estos labios como me encanta Ay mi amorcito Es estos ojos como me gusta Es estos labios como me encanta Ay mi amorcito Un saludo especial Para mi amorcito de mi vida Mi razón de mi vida Mi razón de mi vida Abigail Martín Espaniagua Solo te ama Solo te ama Al tesorito Ay mi amorcito Mis caricias Mis caricias Mis caricias Solo para ti Mis besitos Solo para ti Ay mi amorcito Saludos Saludos Para mi papá Llenaron pañagua Así también Para mi mamá Hicieron una encontrón Para mi esposo Para mi papá Doña Marinita Con tu esposo Napoleón P récup Ay mi amorcito ¿Cuando estamos Fatuli ¿Cuando estamos Tu esposo Tus abrazos solo para mí, mis abrazos solo para ti, ay mi amorcito Tus abrazos solo para mí, mis abrazos solo para ti, ay mi amorcito Nunca olvidaremos los momentos que hemos pasado, eso se quedará en nuestros corazones Ay, ay, ay Ay, amorcito, yo que comí en fin, pero que has hecho tú, que me comí sentimientos Al conocerte, al conocerte, yo te entregué mi corazón Al conocerte, al conocerte, yo te entregué mi corazón Pero que has hecho, tú lo rompiste en mil pedazos, mi corazón Pero que has hecho, tú lo rompiste en mil pedazos, mi corazón Saludos con mucho cariño, para mi papá, Francisco Álvarez Y a mi tía, Agustina, esta bailadita Márchate, márchate, no quiero saber nada de ti Márchate, márchate, no quiero saber nada de ti Ahora sufrís, ahora lloras, aprende de tus falsedades Ahora sufrís, ahora lloras, aprende de tus falsedades Ahora te arrepientes, cuídate tus reacciones Seguí tu camino, hombre traicionero No vuelvas más, no vuelvas más Yo ya no quiero nada de ti No vuelvas más, no vuelvas más Yo ya no quiero nada de ti Ahora sufrís, ahora lloras, aprende de tus falsedades Ahora sufrís, ahora lloras, aprende de tus falsedades Nos vamos, nos vamos Con tu truco Sueños de amor Así es Bailando, bailando Vámonos Esta canción es para todas aquellas personas que se enamoran de un amor prohibido Ese charanguino Vamos, vamos, Sergio Oh, si yo no perdí Que me desamoré El amor prohibido Que nunca me quitó Aunque mi corazón Aunque mi corazón Quiere seguir conme Eso sí ya no quiero Eso sí ya no puedo Aunque mi corazón Quiere seguir conme Eso sí ya no quiero Eso sí ya no puedo Enamorarte de un amor prohibido Trae mucho dolor, Lorita ¡Mio no! Así es, Lorena Tarde o encéntralo Ya se presentará, con el cual no seré, amor verdadero Tarde o temprano, ya se presentará, con el cual no seré, amor verdadero Aunque mi corazón quiere seguir conmigo, eso sí ya no quiero, eso sí ya no puedo Aunque mi corazón quiere seguir conmigo, eso sí ya no quiero, eso sí ya no puedo Ay amiga mía, al amor verdadero, cuesta tenerlo, y si lo tienes, consérvalo ¡Vámonos, vámonos! Saludos a todas las mamás, que están hervidas o quizás enfermas Luchen por su salud, porque ellas merecen el desperto, amor y aprecio de su familia Porque te enfermaste mamita, no me abandones Porque te enfermaste mamita, no me abandones Yo haré todo por ti mamita, para no perderte Yo haré todo por ti mamita, para no perderte Madrecita querida, no me dejes por favor No te vayas sin decirle nada Mamita El destino quiso mamita, que tú me dejaras El destino quiso mamita, que tú me dejaras Sin decirle nada Sin decirle nada, mamita Al cielo que fuiste Sin decirle nada, mamita Al cielo que fuiste Madre mía Tu partida al cielo Destrozó mi corazón No soporto la vida Sin tu presencia Para qué vivir Ay mamita Si tú ya no estás Para qué vivir Ay mamita Si tú ya no estás El dolor que le pongo Mamita Me está consumiendo El dolor que le pongo Mamita Me está consumiendo Madrecita querida Sé que estás en el cielo Desde ahí cuídame Y guía mis pasos Porque tus hijos Estamos llorando Y sufriendo Buena, mi abuelo Bailamos, bailamos Zapatito 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hala, donde sea! Aquí está, otra vez, tu grupo Sueños de Amor Desde la provincia de Ombaya, Cochabamba, Bolivia ¡Eso sí, eso sí! ¡Dale noche, Chabajito, Sergio! Zapatitos, rompetaquitos Zapatitos, rompetaquitos Zucrenitas, carigenitas, ochalitas, patocinitas Cuatro amores me pretendí, ay mi amorcito Zucrenitas, carigenitas, ochalitas, patocinitas Cuatro amores me pretendí, ay mi amorcito Zara gordita, Zara fraquita Amorosa, cariñosa, ay mi amorcito Zara gordita, Zara fraquita Amorosa, cariñosa, ay mi amorcito Vamos, Walter Cavani Y un palo seco en Tarija Linda Taza, producciones arcoíris en Sucre Eduardo Valdés, dinámica producciones Santa Cruz de la Sierra Será delito, será pecado Será delito, será pecado Amar a cuatro, yo quisiera Ay mi amorcito Será delito, será pecado Será delito, será pecado Amar a cuatro, yo quisiera Ay mi amorcito Creo que la ley no permite Creo que la ley no permite Creo que estoy muy perdido Ay mi amorcito Creo que la ley no permite Creo que estoy muy perdido Ay mi amorcito Será delito, será pecado El amor, el amor, el miedo El amor, el miedo Es que la ley no permite Dale con más alegría Vamos, vamos, Lorena Dale, Torita Con más alegría Como siempre El amor es tan poderoso Cuatro amores en camino Amar a cuatro, yo quisiera Ay mi amorcito El amor es tan poderoso Cuatro amores en camino Amar a cuatro, yo quisiera Ay mi amorcito Creo que la ley no permite Creo que estoy muy perdido Ay mi amorcito Creo que la ley no permite Creo que estoy muy perdido Ay mi amorcito Qué complicada es tener Cuatro amores Y una finita luz Que dice Segura tú, pita Eso sí Eso sí Zapatitos Rámpetaquitos Zapatitos Rámpetaquitos Así le encanta Tu grupo Cueña de amor Conquistando corazones Sergio Álvarez Lorena Álvarez Emilio Maquera Torita Paniagua Yo dije Diaiacuñu Cane San pedreño Cane Cholita Aurelia Ya Iacuñu Cane San pedreño Cane Cholita Aurelia Ciento chumonanquí Ciento chumascenfa Cholita Aurelia A con crezpí ota A con sub pó yóta Cholita Aurelia Chiquito Aurelio 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 El amor es lindo como el tamarindo Y si lo practicas es una locura El amor es lindo como el tamarindo Y si lo practicas es una locura Para que practicar tarde o temprano Cuando el brillanto nos abandona Para que practicar tarde o temprano Cuando el brillanto nos abandona Toma piedito, toma piedito Dale a Lita Vargas, ¡hazganos! Como se baila y ya hacemos Pasito uno, pasito dos Pasito uno, pasito dos Para que yo quiero amor con dueño Y si lo practicas es una locura Para que yo quiero amor con dueño Y si lo practicas es una locura Tarde o temprano Tarde o temprano se clama su dueño Cuando el brillanto nos abandona Tarde o temprano se clama su dueño Cuando el brillanto nos abandona ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Una golpecita, otra golpecita! ¡Una golpecita, otra golpecita! ¡Eso es! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!